Muy buenas tardes a todos. Estamos con el habitual informe en lo que respecta a COVID, a la situación epidemiológica de nuestra provincia y cómo nos viene afectando la pandemia en la Argentina, las novedades que se dan en el mundo y qué es lo que pasa por nuestras latitudes. En lo que respecta a la Argentina, hemos observado que en los últimos días se produjo un incremento importante en la cantidad de casos. Como para dar un ejemplo, nosotros a mediados o a fines del mes pasado estábamos aproximadamente en 300 casos diarios en toda la Argentina y en estos últimos días hemos tenido picos que superan ampliamente los 5.000 casos detectados. Por lo cual, desde el Gobierno Nacional se considera que estaríamos ante un eventual inicio de una cuarta ola de la pandemia acá en nuestras latitudes. Esto venimos observando que sucedió de un modo similar en los países europeos, principalmente en la época de inicio del invierno y esto hace pensar de que durante estas épocas del año se van a producir un incremento importante del número de casos, principalmente en nuestras zonas que son zonas frías y la inclemencia del tiempo trae aparejadas situaciones como esta. En lo que respecta a la provincia de Santa Cruz, nosotros tenemos actualmente 136 casos activos, 8 casos se detectaron en la última jornada, pero venimos viendo que se va dando un aumento paulatino en la cantidad de casos que se vienen diagnosticando, como así también vemos un importante incremento en la cantidad de testeos que venimos haciendo en nuestros dispositivos de diagnóstico. 94 casos tiene la localidad de Río Gallegos activos en este momento, le sigue Calafate con 14 casos activos y Caleta Olivia con 9 casos. Nuestra provincia, hace unos días atrás, teníamos un número muy bajo de casos, incluso hubo días que se anunció de que no había habido casos en nuestra provincia y eso efectivamente fue así, pero vemos que con el inicio del frío, con el inicio de la cercanía del invierno, las patologías que son prevalentes de esta época, principalmente la de las vías respiratorias, se producen en un incremento de modo importante y también principalmente en los niños. En ese aspecto, nosotros tenemos que decir que en la provincia tenemos seis pacientes internados a consecuencia de COVID, uno de los cuales está en unidad de terapia intensiva, lo cual nos dice que la pandemia todavía sigue teniendo presencia y vigencia en nuestra provincia. Las acciones de prevención están orientadas principalmente al diagnóstico temprano y en eso hemos reforzado el sistema de salud para tener una mejor posibilidad de acceso a aquellas personas que son sintomáticas para tener rápidamente el diagnóstico y en su caso de no ser la enfermedad COVID, diagnosticar cuál es la enfermedad que puede llegar a estar produciendo los síntomas, a sabiendo que hay un incremento muy importante en la cantidad de casos de influenza, de rinitis, faringitis, de neumonías también, asociados principalmente a las cuestiones estacionales. Seguimos con todo el proceso de vacunación y en eso tenemos que comentar que ya se realiza de un modo abierto a toda persona mayor de 18 años la posibilidad de recibir la cuarta dosis para que de esta manera durante las épocas del invierno nuestra población esté protegida. Se continúa también con la colocación de terceras dosis a aquellas personas que no la tengan y también a quien no haya accedido a la vacuna todavía tiene disponibilidad libre para poder acceder en cualquiera de nuestros vacunatorios provinciales. La persona que haya tenido la enfermedad, recordemos que tienen que pasar al menos 90 días para poder colocarse la vacuna y aquellas personas que entre la vacunación inicial con primera y segunda dosis tiene que colocarse la tercera o la cuarta dosis, el periodo que tiene que existir entre una y otra es de no menos de cuatro meses para estar correctamente protegido. Recordamos que los cumplimientos de los protocolos, la vacunación, el rápido diagnóstico y las medidas de cuidado y especialmente la utilización de elementos de protección personal siguen siendo el mejor, la mejor herramienta que nosotros tenemos para poder combatir a la pandemia y más aún en estas épocas en las cuales las enfermedades respiratorias tienen una característica de proliferar de un modo muy importante y sin duda sobrecargar al sistema de salud, las guardias y a todo lo que es los sectores de internación a consecuencia de las enfermedades típicas del invierno. Es el mensaje que tenemos para dar desde el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia, impulsando que se cumplan las medidas de cuidado, los protocolos y que se completen los esquemas de vacunación porque es el modo en el cual estamos protegiéndonos y protegiéndonos a toda nuestra comunidad. Muchas gracias.